Llegó desde muy temprano a la cita más importante de su vida. Los abrazos fueron constantes. Su mirada tenía la combinación de alegría con nerviosismo. Un largo camino por fin tendría su recompensa. Con 30 años Jesús Rafael Zúñiga Umaña fue ordenado sacerdote en la catedral de San Isidro del general que lució prácticamente llena. Este hijo de San Pablo de León Cortés vivió con gran alegría su consagración al Señor. Bueno, son muchos los sentimientos, entre ellos alegría, también un poquito de susto, de temor. Pero más que todo, en ese momento, el corazón lo que se siente es alegría por el llamado de Dios, pidiéndole a todos las oraciones para poder cumplir. Con esta llamada que el Señor nos está encomendando. Soy de la zona de Los Santos, de San Pablo de León Cortés. Tengo 30 años. Soy el mayor de una familia de 7 hijos. Bueno, entré al seminario a los 21 años, después de trabajar y estudiar un tiempo. Y sí, es una familia humilde de la zona de Los Santos. Desde San Pablo, en la zona de Los Santos, llegó su familia y amigos. Pero una de las más felices fue su mamá, doña Beleida Umaña, quien nunca escondió el sentimiento que vivía en esta fecha tan especial para su hijo Jesús. Y ahí sí, mucha emoción, nervios y muy agradecida con Dios por esta bendición tan grande que tenemos. En el pueblo, se vivió toda una fiesta por la ordenación de este muchacho, que había sido ya ordenado diácono el 16 de julio del año anterior. Es que sí, que muy feliz, con mucha alegría y gozo, porque por esos caminos me ha tocado ver a Jesús en todo el proceso del seminario. Me lo encontraba ahí sentadito en la banquita, lo llevaba a almorzar a la casa los domingos cuando le tocaba hacer la misión acá. Y ya hoy es el gran día. Y la verdad que lo he acogido como un hijo. Ah, sí, claro. Están muy felices. Sí, ya toda la gente más o menos sabía que era la vocación de él, se le notaba mucho. Pero sí, está muy motivada la gente, muy feliz. A mi mamá y a mis papás y bueno, a todos mis familiares, lo que les digo es que muchas gracias por el apoyo brindado. Sé que ellos están muy contentos y que Dios les bendiga siempre y estamos siempre para apoyarnos nosotros unos a los otros. Pero, ¿cómo era Jesús de niño? Su madre lo describe muy bien. Sí, era normal, era como cualquier niño, pero sí, él siempre era más, como más devoto y le gustaba mucho hacer altares y sí, le gustaban siempre las cosas de Dios desde pecado. ¿Y cómo se describe Jesús? Desde chiquitillo ya nos iban inculcando los valores cristianos, ¿verdad? Pero así ya en la vocación propiamente, ya después de ya avanzada la juventud un poquillo, como a los 16 años ya va sintiendo unos llamados y entre un poquillo de dudas y temor respondí y me ha llamado a Dios entrando al seminario. Bueno, yo salgo a correr, me gusta hacer spinning, en el seminario he jugado a básquet, últimamente no he tenido tiempo, pero me gusta jugar bola más o menos, ahí me meto cuando me ocupan, como los padres tienen un equipillo, a veces está uno con un reemplazo, pero no es mi fuerte, pero sí, sí, sí lo hago. Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero también mostró su satisfacción por este día tan especial para toda la diócesis. Ciertamente es una gran fiesta para toda la diócesis, yo diría que para toda la iglesia, un nuevo sacerdote es no solamente un refuerzo para nuestro clero, sino que también una esperanza para la iglesia, es un ministerio ordenado y un ministro más para la iglesia. Ya estuvo ejerciendo su ministerio diaconal en Palmar Norte y en la parroquia de San Pedro Apóstol en Buenos Aires de Punta Arenas, donde actualmente se desempeña. ¡Suscríbete al canal!